Vamos a comentarles que indignados padres casi linchan a un profesor acusado de realizar tocamientos indebidos a dos alumnas de seis años. El detenido permanece en la comisaría de Arequipa. Tuvo que ser retirado en medio de un fuerte contingente policial. Una enardecida turba de padres de familia pretendía linchar al docente Jorge Garroslo. Acusado de realizar presuntos tocamientos indebidos en contra de dos alumnas de solo seis años. Garroslo fue intervenido dentro de la institución educativa Tomás Guzmán Gómez de Arequipa cuando dictaba clases. Una de las presuntas víctimas relató a sus padres los vejámenes a los que la habría sometido dentro del plantel. La denuncia quedó corroborada con una investigación fiscal. Mi hija no puede ni dormir. Mi hija llora, llora y llora porque la amenazaba con palos. El profesor la amenazaba a mi menor hija con palos, con clavos, la hacía hincar, con correa. El detenido llevaba un mes dictando clases a 23 alumnos del primer grado de primaria. Bueno, según lo que dice el atestado de la policía, es que dice que ha habido una violación, dicen, en el salón, pero el director de la UGEL, con el jefe personal de la UGEL, trajeron a este profesor. Yo no he solicitado directamente con nombre. Luego de cuatro horas, Garroslo fue trasladado a la comisaría. Su retiro de la escuela fue accidentado.